Muy buenas noches. Ya es definitivo. María Teresa Campos no va a tener programa en Mediaset. Así se lo ha comunicado Paolo Basile a la periodista y hasta el cabreo que tiene es de marca mayor. Porque durante un largo año la ha estado toreado que se te oye un programa, que se hará en 4, que se hará en TV5, que se hará en uno de los canales temáticos. En definitiva, una auténtica toma dura de pelo a la señora Campos que en realidad casi casi ya lo tiene que haber previsto. Pero claro, la falta de esto y la necesidad económica ha hecho que María Teresa Campos se preste incluso a volver a hacer una segunda parte de reality Las Campos. Y así le palo a la señora periodista. En fin, esto es Paolo Basile. Tampoco nos vayamos a sorprender a estas alturas. Muy buenas noches y que tengan ustedes un feliz descanso.